¡Ar, ar, 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 ar! ¿Teo? ¡Ajá, jajá! ¡Teo! ¿Qué modales son esos? ¡Es Día de Acción de Gracias! ¡Teo! ¿Qué te pasa? Acuérdate en qué quedamos. Nos portamos bien para la cena de Acción de Gracias. ¿Por qué tanta risa, Teo? ¡Niñas! ¡Ya basta! Ya que sacamos toda la risa de nuestro sistema, finalmente podemos cenar. ¡A comer, Bet! ¡Oye! Así no se toma agua, Teo. ¡Vamos! Sé que tienes buenos modales. Solo quería tener una linda cena de... Acción de Gracias. También. ¡Teo! ¡Tienes un bigotazo! ¡Lulú! ¡Tienes un bigotazo! ¿Saben a quiénes les encantaría esto? ¡Glob Pixies! ¡Allá voy! ¡Glob Pixies! Charlie estaba llorando o riéndose. No estoy segura, pero hoy era su gran cena de día de Acción de Gracias para los bebés. Lleva mucho tiempo preparándola. Hay que ir para ver que todo esté bien. Tal vez Charlie inventó una nueva tradición de Acción de Gracias. Comer debajo de la mesa. ¡Glob Pixies! ¡Qué bueno que llegaron! La cena no salió exactamente como la planeé. Ya nos dimos cuenta. Pero estuvo mucho mejor. Sí que hay mucha comida. Así es. Y ya que están aquí, podemos comerla todos juntos. Solo tenemos que hacer algo primero. Este fue el mejor día de Acción de Gracias. Lo quiero recordar para siempre. ¡Oh, oh, oh! ¡Ya sé! ¿Cómo podemos recordarlo para siempre? ¡Vamos, Glow Pixies! ¿Una selfie brillante? ¡Sí! ¡Gran idea, Sammy! ¡Me encanta! ¡Es perfecta! ¿Más? ¡Ay, no! Niños, ¿vieron el vasito de Theo? Sé que lo teníamos en la cena, pero se perdió. ¿Podrían ver el episodio de nuevo y ayudarme a buscarlo? ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¿Quién quiere salir a jugar? ¡Gracias! ¡Lulú, espera! Esto es mucho más suave que una hoja. ¿Este... Charlie? ¡Cielos! ¡Estás ardiendo, Lulú! ¿Podrían cuidar a Teo y a Tilly mientras Gigi y yo llevamos a Lulú a la estación de doctor? Creo que suena bien. ¡Yo también! ¡Oh! ¡Mira qué huesos tan fuertes! ¿Qué más puede ser? ¿Y si le tomamos la temperatura? Se le ve un poco caliente, ¿no? ¡Era eso! ¡Lulú tiene fiebre! ¡Voy por la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que no es solo fiebre! ¡Ah! ¡Ya sé qué son estas ronchas! Se llaman... ¡Vaquiruela o Marisela! ¡O algo así! ¡Ah! 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 ¡Aquí están! ¡Ah! 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 Traten de no rascarse bebés. ¡Ay no! A todos nos está dando comezón. Por lo menos no tenemos... ¡Ah! ¡Cielos! ¡También tienen ronchas rojas! ¡Ay no! Ahora a todos nos dio Marisela. ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo de esto! Gracias, Sammy. Me siento mucho mejor. Al menos tú no tienes... ¿Qué? ¿Tengo algo entre los dientes? Parece que ahora sí ya soy parte del grupo. Yo te ayudo, Sammy. ¡Esto funciona muy bien! ¿Ahora qué hacemos? Creo que Tilly quiere leer un libro. ¿Qué les parece? El brontosaurio tenía el cuello más largo de todos los... Hola, niños. ¿Recuerdan qué movió Sammy para encontrar sus pegatinas contra la comezón? ¿No? Veamos de nuevo y busquemos. ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Cuidado, bebé! ¡Oh! Pongan los ositos, pececitos y aritos sucios en estos baldes, bebés. ¡Está sucio, Teo! ¡No se come del piso! Pero no se preocupen. Cuando terminemos de recoger esto, les conseguiré más bocadillos. ¡Mucho mejor! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Aquí están, bebés! ¡Pero qué forma de comer tus bocadillos, Teo! ¡Regreso en un momento, bebés! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Estos estaban sucios! ¿No se comieron todos estos bocadillos o sí? Cielos, eso no suena nada bien Ni huele nada bien Con que tres pañales a la vez, ¿eh? No hay problema, puedo hacerlo ¡No! 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 ¡No puedo hacerlo! ¡Es muy difícil! ¡Club Fixies! ¡Ayúdenme! No la riegues tanto, Gigi. ¿Recuerda lo que pasó la otra vez? ¡Club Fixies! ¡Ayúdenme! ¡Cúbrete! Será mejor que nos cambiemos y vayamos a ayudar a Charlie. ¡No hay tiempo! ¡Tendremos que ir llenas de purpurina! ¡Teo! ¡Ya te vi! ¡Ven aquí! ¡Te estás haciendo que esto sea muy difícil para mí! ¡Son demasiados! ¡Ayúdame! ¡Ese olor solo puede significar una cosa! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Listo! ¡Eso nos dará tiempo para trabajar! ¿Buscabas esto? ¡Muchas gracias, Club Fixies! ¡Bocadillos! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, niños! ¡Soy yo, Charlie! ¿Pueden ayudarme? Traía a puestos dos de estos pasadores. Pero ahora no puedo encontrar el otro. ¿Regresarían conmigo al principio del episodio para ver si podemos encontrarlo? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ya aj! ¡Y es el día de la amabilidad, bebés! ¡Debemos tratarnos con amabilidad todos los días! Pero todavía más hoy. ¿No les encanta mi florero, bebés? Lo hice en la fiesta de alfarería de ayer. ¡Ay! ¡Cuidado, Lulu! Parece un juego divertido, ¿eh? ¡Dodo! Déjenme ver si puedo encontrar otras raquetas. Ahora todos podemos jugar juntos. ¿Ves? Así, Tilly. Intenta rebotarla lentamente. Ya lo conseguirás, Tilly. Todo este harto trabajo merece un bocadillo. Regresaré enseguida, bebés. ¡Sigan practicando! ¡No, no, no! ¿Qué fue eso? ¿Están todos bien? ¡Ay, no! ¡Mi florero no! Bebés, ¿qué pasó? Está bien. Fue solo un accidente. Vamos a limpiar esto. ¡No, no! ¡Ajá! 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 Con ganas, Gigi. Oye, se supone que debes alentarnos a las dos, Sammy. ¡Ah, sí! ¡Sácala del parque, Sienna! ¡Ja! ¡Hanron! ¡Ay, no! ¿Podemos volver a jugar más tarde, Sienna? No me preocupa el juego. Me preocupa Charlie. Ese fue el grito más triste que he escuchado. ¡Vamos, Glompixis! ¡Es hora de ayudar! Sé que fue un accidente, pero me encantaba ese florero. No te preocupes, Charlie. Tenemos un arma secreta para cuando se rompe algo. ¿De verdad? ¿Qué es? ¡Soy yo! ¡Soy la mejor armadora de rompecabezas del mundo! ¡Mira! ¡Qué raro! ¡Ah, ah! ¡Ahí está! ¡Detengo! ¡Ven! ¡Como nuevo! ¡Pero no nos han dicho cómo sucedió todo esto! ¡Ew! Creo que mejor las dejamos aquí adentro. ¡Hola, niños! ¡Soy yo, Charlie! Mi hermoso florero y yo tenemos una pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan de qué color eran las flores en este episodio? ¡Ew! 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 ¡Yo tampoco! ¡Ew! ¡Regresemos y veamos si podemos averiguarlo! ¡Vamos! ¡Muy buen latido, Lulu! ¡Muy fuerte! ¡Echí! Pero debemos hacer algo con ese resfriado que tienes. ¡Ah! ¡Como lo sospechaba! Tienes fiebre, Teo. Tenemos que bajártela. ¡Vamos a ver qué te está pasando en la pancita, Tilly! Creo que tu pancita está bien, Tilly, pero... ¡Ah! Seguro ya te sientes mejor después de eso. Creo que tu pancita no se siente bien. ¡Vamos a ver! Seguro lo que el doctor diga los hará sentir mejor a todos. ¡Muy bien, bebés! Parece que todos recibirán un poco de medicina. ¡Oh! ¡Jijí! Les prometo que la medicina no sabe feo. ¡Teo! ¡Sé que estás allá abajo! ¡Teo, espera! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ya me atoré! ¡Glo Pixis! ¡Ayúdenme! ¡Digi! ¿Estás bien? ¡Qué estornudo tan poderoso! ¡No se preocupen! ¡Es mi fiebre de hada fuera de contra! ¡Glowpixies! ¡Es hora de volar! ¡Oh! Creo que ya estoy mejor. ¡Achá! ¿No creen? Creo que es mejor que te lo tomes con calma. ¡Oigan! ¿Dónde están todos? ¡Por acá! ¡Estoy atorada! ¡Ahí está! ¡A la de tres, Glowpixies! ¡Una, dos, tres! ¡Achú! ¡Charlie! ¿Estás bien? Perdóname. Creo que me está dando un resfriado. ¡Ay, no! ¿Tú también? Por eso terminé atorada en la silla. Los bebés tampoco se sienten bien, pero no quieren tomarse su medicina. La medicina puede hacerte sentir mucho mejor. ¡Y está rica! ¡Sabor naranja! ¡Fresa! ¡Mmm! ¡Todos están riquísimos! ¡Este es de fresa con banana! ¡Y sabemos lo mucho que a los bebés les gusta la banana! ¡Qué mal que no lo quieren probar! Creo que tendré que dárselo todo a Gigi. ¡Banana! 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 ¡Con que ahí estaban! ¡Ahora sí están listos para su medicina! ¡Achá! 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 ¡Ahora que todos se sienten mejor, ¡vamos a rodar! ¡Hola! Estoy buscando mi termómetro. ¿Lo has visto? Lo dejé en algún lado. Y necesito que me ayudes a encontrarlo. ¿Me ayudas? ¿Sí? Veamos el episodio una vez más para ver dónde lo dejé. Baby, you're alive. ¡Yeah! Todo se ve delicioso, Charlie. ¡Ay! ¡Perdón! Bebés, ¿por qué no van a jugar con las Glow Pixies un ratito mientras yo limpio? ¡Bien! ¡Vamos! Baby, you're alive. ¡Nos vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Ah! ¡More no! No pasa nada, Teo. Todos aprendemos a nuestro ritmo. ¡Ya caminarás! ¡Sí! ¡Nada más no dejes de intentarlo! ¡Eso es! ¡Vamos, Teo! ¡Tengo una idea brillante! ¡Escuchen todos! ¡La Operación Músculos entra en acción! ¡Muy bien, Teo! ¡Ya te estás volviendo más fuerte! ¡Vamos, Teo! ¡Son pasas! ¡Tus favoritas! ¡Vamos, Teo! ¡ ovat! ¡Esso es! ¡Ya casi! Creo que está listo. ¡Tú puedes, Theo! ¡Para eso nos exportamos tanto! ¡Sé que lo lograrás! ¡Viste, Theo! ¡Puedes lograr lo que quieras! ¡No, Theo! ¡No creo que sea buen día! ¡No, Theo! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás de pie tú solito! ¡Eres muy listo! ¡Hola! ¡Theo sí que hizo ejercicio, ¿verdad? Yo también quiero hacer ejercicio, pero no encuentro mi botella con agua. ¿Sabes dónde la pusieron los bebés? ¿Quieres ver de nuevo el episodio conmigo para ayudarme a buscarla? ¡Vente! ¡Vamos a buscarla! ¡Ahora sí! ¿Ya están todos listos para ir a la escuela? ¡Que tengan un día genial, bebés! ¡Bienvenidos a su primer día de clases! ¡Soy la maestra Charlie y seré su maestra el día de hoy! ¡Hoy haremos unas actividades muy divertidas! ¡¿Quién quiere empezar?! ¡Muy bien, bebés! ¡A ver sus pinturas! ¡No! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Glopixis! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Glopixis! ¡Ayuda! ¡Ya casi acabo! ¡Perfecto! Supongo que Charlie les parte el corazón ¿Lo captaron? ¡Muy buena, Sammy! Más vale que nos vayamos ¡Vamos, Leopixis! ¡Eso, para volar! ¡Mapá! ¡Siempre quise ser del color del arco iris! ¡Gracias, Tilly! ¡Ya sé que no fue adreve! ¡Sólo fue un accidente! Y todos sabemos que a veces los accidentes pasan ¿Verdad, Tilly? ¿Cierto, Lulu? ¡Ay, qué lindas! Ahora solo quedó un pequeño problemita ¡Déjamelo a mí, Sienna! ¡Hagamos brillar a este lugar! ¡Vuelve a tu lugar! ¡Hora de limpiar! Bueno, yo diría que fue un primer día de clases muy animado ¿No creen? ¡Miren esas pinturas geniales, bebés! Deberían estar orgullosos ¡No sé! ¡Como que algo falta! Creo que tienes razón, Sammy Yo sé exactamente qué... ¡Ahora sí! ¡Quedó perfecto! ¡Hola! En serio necesito su ayuda ¿Me puedes ayudar? ¡Genial! ¿Te acuerdas cuando Lulu dibujó un animal con las palmas de sus manos? ¿Te acuerdas de qué animal era? ¿No? Pues veamos el episodio una vez más para saberlo ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!